Amigas y amigos, continuamos. Y si algo también hay que mantener en cuenta sobre el tapete informativo, es la situación de tensión entre Venezuela y Colombia. Ya la nación colombiana está atravesando un conflicto interno bastante serio a partir de las manifestaciones que, más allá de las protestas, han venido registrando más bien hechos vandálicos, violentos, en los que se pone en tela de juicio también el propósito originario de esta perturbación pública. Comerciantes han visto sus negocios completamente destruidos, personal civil en distintas zonas, sobre todo por el reclamo de comunidades indígenas que están reclamando fuera de las áreas jurisdiccionales que les corresponde por derecho a estas comunidades. Eso es un asunto muy interno de los colombianos. Lo que sí todavía está perturbando bastante, sobre todo entre Venezuela y Colombia, es el enfrentamiento de estos irregulares hacia lo que es los asentamientos en la zona fronteriza. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la última actualización de esta situación que se ha prolongado por semanas? Vamos a hablar con el director de una organización que ha venido dándole seguimiento, no desde ahora, desde hace años, a la profunda y crítica situación fronteriza entre nuestro país y Colombia. Javier Tarazona, director de Fundarredes. Javier, muy buenas noches. ¿Qué está pasando en la frontera últimamente? José, buenas noches. Quiero agradecerte la oportunidad una vez más para compartir el contexto opresivo que impera la frontera y sobre todo la perversidad con la que actúan grupos terroristas, grupos criminales, que han sido calificados por quienes hoy ostentan el poder en Venezuela como grupos beligerantes, con fuerza política, con proyectos políticos y en los últimos días han llenado sus manos de sangre con militares venezolanos y esto tenemos que repudiar. ¿Qué ha pasado con el reclamo de aquellas personas allegadas a estos militares que pueden estar desaparecidos, que pueden haber sido declarados fallecidos? Porque si algo es difícil silenciar es la exigencia de justicia, pero hasta allá llegan los tentáculos desde Miraflores con la complicidad de estos sujetos irregulares. Javier. Sí, bueno, mira, José, fíjate que desde el pasado 23 de abril, por ejemplo, en el prolongado conflicto armado que tiene en su última etapa desde el 21 de marzo, ocurrió un hecho bien lamentable. Una emboscada de dos aeronaves, dos helicópteros de las Fuerzas Armadas Venezolanas por más o menos unos 300 hombres, indican los testimonios de los militares sobrevivientes de esta emboscada. Unos militares que tenían una orden de procedimiento o una orden de operaciones de acabar con un laboratorio de procesamiento de droga en el sector La Capilla, el Estado Apure. Un grupo de 30 efectivos de comandos especiales que venían del centro del país, a la frontera, y que lamentablemente al descender de los helicópteros en esta zona boscosa, fueron interceptados por la guerrilla de la FARC, este grupo terrorista en su décimo frente. El resultado, sin duda alguna, a los helicópteros les tocó huir de esta zona del país, dejaron a 30 efectivos en el terreno. Realmente la incertidumbre sobre la vida de ellos cobró fuerza durante ese fin de semana. Desde Fundarredes denunciamos un hecho en el que se presumía, habían heridos y muertos. El lunes 26 tuvimos conocimiento de un video donde la guerrilla le entrega al padre Roa, párroco de la Victoria, y un pastor de la Iglesia Evangélica, 12 cadáveres en estado de descomposición que fueron entregados por la guerrilla en esta zona del país en conflicto, en el Estado Apure. Y pues nos preguntábamos qué pasaba con el resto de militares. Desde ese mismo instante comenzamos a ver la aparición de algunos militares tres y cinco días después, quienes duraron caminando todo este tiempo en búsqueda de auxilio. Algunos de estos heridos llegaron a puestos militares como el de la Charca o otros puestos militares. Sin embargo, el pasado fin de semana, luego de una semana de investigaciones en las redes, de conversaciones con estos militares heridos, de reconstrucción de los hechos, pudimos ir construyendo una lista de desaparecidos. Esta lista de militares desaparecidos fue publicada por nuestra organización. El pasado día viernes, un activista de nuestra organización observó un video donde la FARC utilizaba a seis de estos militares desaparecidos de rehenes y básicamente emitía un mensaje de cese al fuego, de solicitud de cese al fuego. Sin embargo, nosotros no pudimos tener el video para hacerlo público. No obstante, manifestamos el día de ayer y hoy estábamos en clara de este video donde prácticamente en el poder de Vladimir Padrino López y también de Remigio Ceballos estaba la posibilidad de darle respuesta a la familia que tanto ha sufrido de estos militares desaparecidos. Sin embargo, en horas de la mañana hemos conocido de un comunicado donde la FARC emite la lista de ocho militares que están en su poder. Nosotros seguimos preguntando por la vida de tres más militares que no aparecen en esta lista pero que su familia los está buscando. Es decir, hoy la lista creció de diez desaparecidos a once aun cuando ocho están en poder de la guerrilla. Ellos los han llamado como prisioneros de guerra. Nosotros decimos que están secuestrados por este grupo terrorista y sin duda alguna que emplazamos a las Fuerzas Armadas Venezolanas a garantizarle la vida a estos efectivos toda vez que ellos han tenido una relación tan estrecha con la guerrilla y que no permitan que la familia siga sufriendo la pérdida de soldados venezolanos en manos de estos criminales. Javier, esto es denigrante para la Fuerza Armada venezolana, para la tropa. Es decir, ver como el propio gobierno, el propio comandante en jefe, altos militares, la comandancia le da la espalda, los deja abandonados bajo sus captores. Independientemente del calificativo al que se le atribuya porque estamos al frente de una banda de delincuentes, de criminales que están acostumbrados a actuar a sus anchas y que ellos dirán que son prisioneros de guerra, es que no hay guerra, son acciones vandálicas. Independientemente de lo que exista en el acuerdo entre Miraflores y los disidentes de la FARC y todo este tipo de grupos delictivos, estamos al frente de criminales, de personas que han asesinado, de individuos que se atribuyen sus propios códigos de justicia, pisoteando las constituciones de ambos países con la aspiración de mantener el negocio del narcotráfico e incluso de llegar a altas esferas políticas por la vía legítima. Ahora, tomando en cuenta esto, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la respuesta de quienes pueden dar fe de vida o una fe de rescate, intento de resguardar, de obtener el reclamo, de traer de nuevo a la patria, a casa, a estos militares? No, es que están en la patria, están en Venezuela. Lamentablemente, José, esta confesión que ha hecho la FARC hoy con el complicado no es otra cosa que la demostración que nosotros perdemos la soberanía. Conversar con los militares durante estos últimos días y encontrar en cada relato, en cada testimonio de ellos, sentirse defraudados y traicionados. Incluso, han dicho que ese operativo militar del 23 de abril se trató de una emboscada planificada toda vez que este comando de fuerzas especiales venía del centro del país con un propósito de acabar con cultivo de drogas, de acabar con rutas de narcotráfico y esto pues finalmente podía torpedear negocios locales de los efectivos que operan en la región apureña. Esta razón es la que lleva a darles unas coordenadas. Ellos entienden que estas coordenadas estaban además de erradas o mejor dicho confundidas porque era un terreno en el que se encontraron 300 hombres armados con capacidades superiores a las que tenía en este caso las fuerzas armadas e incluso lamentar la forma tan voraz en que actuaron contra estos 30 efectivos que descendieron de estos dos helicópteros en territorio apureño. Pero también señalar que la propia Cruz Roja Internacional ha conocido este comunicado donde la FARC plantea mediación para la entrega de los ocho funcionarios que están en condición de prisioneros de guerra. Nosotros queremos ratificar una vez más José la solicitud que hemos hecho internacional de una misión especial que pueda ser veedora de lo que está ocurriendo en el Estado Apuno. La opacidad que impera en la zona el miedo que impera como política hace que se configure una química que promueva la destrucción que promueva la violación de derechos humanos que promueva finalmente todas las acciones retrógradas contra la propia nación y la humanidad. Javier muchísimas gracias muchísimas gracias por hacernos posible la visualización de esta cruda realidad que y corrijo sucede en pleno suelo patrio que sucede en un sitio secuestrado tomado por criminales al que le dio la espalda estos delincuentes a quienes le permitieron ingresar a todas sus anchas en territorio venezolano. Oremos por el regreso a buen resguardo en sus casas de estos militares y porque cese también este clima de tensión en esas comunidades apartadas en el estado puro. Un gran abrazo a la distancia Javier gracias por lo que José que Dios te bendiga un gran abrazo y que no solamente vuelvan a casa los que están en esta lista sino los que aún a esta hora siguen desaparecidos y nadie da cuenta de ellos. Así será muchísimas gracias era Javier Tarazona director de Fundarredes hemos llegado al final del programa en el día de hoy amigas y amigos le invitamos a que estén muy atentos a la programación de EBTV porque aquí en esta señal actualizamos noticias minuto a minuto hasta la próxima Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral El Arabito Grill comida árabe tradicional